Llega una gran historia a Telefe. La vida aquí es difícil, pero aquí nacimos. Arriba, levántate, son siete y media. No poseemos ni siquiera un centavo. Mi padre es un ebrio. Tengo hambre. Lo lamento. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Un amor que cambiará tu mundo. ¿Cuántas personas están viviendo aquí? No quiero que hagas nada por nosotros. Son mi familia, Varys. Y tú no eres parte de nosotros. Pero también necesitas ser amada. Llega una superproducción emocionante. Conmovedora. Amor de familia. Muy pronto por Telefe.